sabes harry dicen que llega el fin del mundo no se sabe si van a hacer zombis extraterrestres o que carmen de mairena se va a meter un dedo en el culo y va a soplar ¿y que quieres que yo le haga? ¿me hago una paja viendo a carmen de mairena como sopla? a los que se largan sin soltar la pasta al que se echa novia y no le besa el pelo a la que te quiere solo como amigo y al que cuenta su vida por muerte al que inventó el reggaetón y a sus braques